Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta etapa en la que estamos a punto de implementar nuevas medidas para combatir uno de los más grandes flagelos de estos momentos, como es la inseguridad. Desde un primer momento, el Intendente Martín Sabatella ha definido como central la problemática de la seguridad ciudadana, poniéndole el cuerpo al tema y abordando políticas integrales que nos permitan vivir en una ciudad más segura. La interrelación entre los distintos niveles del Estado, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los foros vecinales de seguridad, las políticas de inclusión social, la readecuación de la infraestructura urbana, la recuperación y apropiación social de espacios públicos, la reconversión lumínica y el seguimiento pormenorizado del mapa del delito, son ejes centrales de nuestras políticas públicas que, a través de nuestro plan de desarrollo estratégico, van marcando el horizonte de la ciudad que queremos habitar en el futuro. Una ciudad más segura, que deberá ser más integrada, más inclusiva y más habitable. Ya desde un primer momento, hemos decidido volcar todos los recursos municipales posibles a alcanzar mayores niveles de seguridad. Generaremos enlaces de fibra o digitales para cubrir todo el distrito. Sobre esta plataforma de conectividad, podremos dar el servicio de monitoreo de cámaras, alarmas, servicio descentralizado e internet gratuita, por ejemplo. ¿Con qué contamos hoy? Contamos con un sistema de monitoreo limitado a la captación y proyección de imágenes sin posibilidad de predeterminar objetivos, lo que requiere de un operador permanente frente a la pantalla. El salto cualitativo que decidimos dar hoy es implementar un sistema inteligente que procesará todas las imágenes capturadas por las 124 cámaras y nos avisará de situaciones puntuales con las que serán determinadas previamente. Por ejemplo, si sobre un corredor bancario la velocidad de un vehículo no se condice con el flujo del tránsito del lugar. Creemos que esa también es una forma de combatir el delito, poniendo al servicio de las grandes mayorías los avances tecnológicos disponibles. Como dije en un comienzo, la apropiación de los espacios públicos, la convivencia comunitaria, la participación ciudadana y las políticas de inclusión social nos permitirán vivir en ciudades más habitables, más previsibles y más seguras. Como aporte para los sistemas policiales de prevención y represión del delito, desde la comuna seguiremos trabajando con las organizaciones de la comunidad como los foros vecinales y las cámaras de comercio en buscar alternativas concretas para que, aprovechando las nuevas tecnologías, podamos alcanzar los niveles de seguridad que todos esperamos. Gracias por la presencia en este ámbito. Buenos días. Pero además, quiero subrayar que este Estado municipal que trabaja y se involucra en la prevención y la represión del delito es el mismo que trabaja y se involucra en la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria. Es el mismo Estado municipal que se compromete y se esfuerza para garantizar que todos y todas puedan acceder a los mismos derechos y las mismas oportunidades. Este municipio, que colabora con la policía, que coloca cámaras y alarmas, que cuida los espacios públicos para reducir los ámbitos propicios para delinquir, que se reúne con los foros de seguridad y con las autoridades provinciales y nacionales para enfrentar el problema, es el mismo que brinda una atención temprana en materia de salud a través de los centros barriales. Es el mismo que mejora y universaliza un sistema educativo inicial de enorme calidad. Es el mismo que recupera las calles y los espacios públicos de barrios que estuvieron olvidados por décadas. Es el mismo Estado que provee recursos para la asistencia alimentaria y habitacional de las familias más necesitadas. Este es el mismo Estado que ejecuta políticas de inclusión y de integración para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores. Es el que brinda políticas deportivas, artísticas o recreativas en todos los barrios. Es el que tiene la colonia de vacaciones más importante de la provincia de Buenos Aires. El que promueve un desarrollo económico con creación de fuentes de trabajo. El que fomenta la organización de microemprendimientos y cooperativas. El que articula con las empresas y las cámaras para ampliar la oferta de empleo y canalizar la enorme demanda existente. Este Estado local, el que edificamos en los últimos 10 años, está comprometido en la construcción de una sociedad en la que sus habitantes estén seguros de vivir en paz, seguros de tener trabajo, seguros de tener vivienda, seguros de tener salud, de tener educación. En definitiva, seguros y seguras de tener futuro, de poder vivir y crecer con dignidad.